Me pregunto a un amigo camarada que le pasa Por qué tomas tan recio como está vaciando latas Que allá desde mi mesa yo lo he estado mirando Apuesto lo que quiera, que lo que está sintiendo Se lo canzó una ingrata No quisiera saber lo que se siente querer tanto Por poco y ya se asone en sus ojos ese llanto No quisiera saber eso que está sintiendo usted Me le quedé mirando, me le quedé mirando Y así le contesté La meta que sí, me está llevando la tristeza como a poco Quiero tomar y emborrachar este amor loco Si se terminan los botes vamos por otro La meta que sí, te invito al corazón a que te olvide para siempre Y me contesta desde la lucha tú si quieres Que yo lo olvido si el sol sale a medianoche Y somos los distintos No quisiera saber lo que se siente querer tanto Por poco y ya se asone en sus ojos ese llanto No quisiera saber lo que se siente querer tanto No quisiera saber eso que está sintiendo usted Me le quedé mirando, me le quedé mirando Y así le contesté Y así le contesté La meta que sí, me está llevando la tristeza como a poco Quiero tomar y emborrachar este amor loco Si se terminan los botes vamos por otro La meta que sí, te invito al corazón a que te olvide para siempre Y me contesta desde la lucha tú si quieres Que yo lo olvido si el sol sale a medianoche ¡Gracias!